Compartir es genial y me encanta ¡Dobu! ¡Genial! ¡Gracias Robin! Ni nada, sí, ¿cuánto te gustan esos asquerosos cubos húmedos de proteína? ¡Uy, el hermoso dibujo! Te quiero, hermano Sí, lo dibujé para Chico Bestia, pero creo que funciona igual Realmente captura la esencia de una amistad duradera Solo abriré el siguiente ¡Ese viene de mí! ¡Más Dobu! ¡Qué atenta! ¡Eh, Raven! ¡Oh! ¡Dos de los boletos de películas! ¡Oh! Deberíamos cerrar los chicos cuyas madres se llaman Marda ¡No! ¡No lo! ¡No lo! ¡No lo sobra! ¡Primer hagas mis velas! ¡Después te quedas con mi super dibujo! ¡Y ahora vas al cine! ¡Con Raven! ¡Rubas mis cosas y arruinas mi cumpleaños! ¡Llegó a ti! Sí, esto fue tu idea ¡Ya! ¿Qué? ¡Aléjate de mi chica! ¡Raven quiere a alguien que encaje con su intensidad! ¡Yo puedo ser intenso! ¡Muy intensidad! ¡Necesito una fiesta! ¡Solo! ¡Oh! ¡Aléjate de mi chica! ¡Está bien! ¡Déjame ir! ¿Recuerdan que tenía mis sospechas sobre Terra? La espié y descubrí que ha estado reuniendo información para acabarnos ¡Oh! ¡Esto no puedo creerlo! ¿Sabes qué significa eso? ¡Que estás completamente chiflada! ¡No sabíamos que estabas enamorada de chico bestia! ¡Cuánto lo siento Terra! Pero supongo que los celos hacen que la gente haga locuras ¡No estoy celosa! ¡Me creerán cuando muestre la evidencia! ¡Lueva Titán! ¡Tú serás una gran... ¡Titán! ¿Ahora me creen que Terra usa chico bestia contra nosotros? ¡Vaya! Ustedes me dijeron que estaba loca por chico bestia Pero no me dijeron que estaba aquí ¡Cucu! ¡Cucu! El mundo de los villanos va a pagar mucho por lo que he destapado aquí ¡Pasí fuera, titanes! ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¿Te marchas sin avisarme? ¿No es así? ¡Ah! Lo siento Las cosas se están poniendo demasiado intensas entre nosotros ¡Chico bestia, espera! Solo quiero decirte ¡Ve por ella, tigre! ¡No te vayas, Terra! No puedes decirme que no sientes nada por mí ¿Quieres saber qué siento realmente? ¡Bien! ¡Azaradmetrioncitos! ¡Raiden versus Terra! ¡Ah! ¿Qué le hiciste, Raven? La desterré a otra dimensión. De nada. Pero ella estaba a punto de decirme lo que sentía. Parece que alguien está un poco... ¡Celoso! Bueno, chicos, parece que Raven tenía razón. Gracias. Supongo que era un poco ridículo pens... ¡Vaya! Y con bestia, eso fue hermoso. ¿La escribiste para mí? Sí, nena. ¡Haz readme, trioncito! ¡Haz readme, trioncito! ¡Erra! ¡No! ¡No puedo perderte otra vez! ¡No puedo creer que esté atrapada aquí otra vez! Bueno, al menos estamos atrapados aquí juntos, nena. ¡Oh, genial! ¡Chile vegetariano! Chico bestia, no llegué a decirte lo que sentía.